Está grabando, está grabando Oye, ¿estás seguro que esto solo lo usas como adorno? ¡Deja mi torre! Me le regacho ¡Eres una puerca! No, 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 tú no eres una puerca Partiendo el sendero voy, partiendo de cero y soy El mismo sujeto que abre su corazón a los nuevos retos Aquí ¿Pues qué no me reconoces? No, 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 no Hijo de... Yo sí te doy, yo sí te doy Te araño Oye Ana ¿Por qué será que en la vida nunca terminas junto a la persona que amas? Todo tiempo pasado resume lo que ahora ves No he vendido mi condición ¿Te imaginas antes cuando no existían los antiácidos? ¿Cómo le hacían? Mira, en la época antigua Oye, sí es cierto, ¿eh? ¿Cómo le haría este... Gandhi? Gandhi, ¿qué? No me acuerdo ahorita de su apellido Yo soy el mismo La vida está llena de injusticia Tienes la boca llena de razón El mismo, el mismo Con el mismo corazón Oye, ¿eres de México? ¡Es de Argentina! Argentina, che, qué linda voz que tenés Me juego el pellejo Y si te puedes reír de mí Sé bien que no es fácil dar gusto a todo el mundo Ni lo pretendo Y también sé Porque hay miles de personas allá afuera Con las que podrías tener toda una vida No sé, tener una casa Hacer un futuro Es marcar terreno Y no hay nada de... ¿Qué no has oído aquello que dice? Don Diablo, que es muy cuco Siempre sale con el truco del truquillo colorado colorín No he vendido mi condición No he sabido más que ser yo Pero, pero, ¿cómo cuánto un cálculo, más o menos? Y soy el mismo 34B B... B... No he oído aquello que dice... Hacer eje No, tampoco Con el mismo corazón ¿Tienes un palillo? Yo creo que está bien, ¿no? ¿Verdad?